Hola, yo soy Mundos de Ari y esto es un nuevo vídeo. Y sí, ha pasado. Tengo otra estantería. Estoy muy feliz, la verdad. Qué bonito queda, ¿eh? Así. Es que estoy súper contenta con mi nueva estantería. Además, la parte de abajo ya no hay libros, en esta sí. Pero en esta no se ve, no pasa nada. Eso es cosa mía. Antes de todo, recordarte que puedes seguirme por mis redes sociales para no perderte nada, tanto Instagram como TikTok. Las dejaré aquí en pantalla, sígueme para no perderte nada. Y ahora sí, dentro vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de clichés literarios. Voy a dar mi opinión, voy a poner ejemplos. He cocido unos cuantos. Dejadme en comentarios si me he dejado alguno para hacer segunda parte. Pero, obviamente, tenemos aquí la libreta con todos los clichés apuntados y recomendaciones. Así que, vamos a ello. El primer cliché es Triángulo amoroso y el ejemplo es, obviamente, Crepúsculo. Pero, yo creo que este vídeo no va a tener spoilers porque eso voy a decir que cliché tiene el libro. Pero, vamos, yo creo que todo el mundo sabe que Triángulo amoroso tiene Crepúsculo. Pero, bueno, obviamente, Edward Jacob. Yo, mira, para el Triángulo amoroso es lo que opino, ¿vale? Lo que opino. Hay muchísima gente que dice que lo odia, como que lo tiene aburrecido. Pero es que a mí la verdad es que me encanta. O sea, no es que me encante, me gusta. Sin más, ¿vale? O sea, pero es que no le veo el odio que dice la gente, que es cansino, de que no sé qué. A mí me gusta. Es verdad que no es de mis favoritos. Pero, la tensión de con quién se quedará con uno o con otro. El tiempo que pasa con uno, el tiempo que pasa con otra. ¿Quién le tienes más cariño? No sé. A mí me encanta Triángulo amoroso por eso. Por la tensión que se crea. Está muy guay. Es verdad que tal vez se usó mucho allá por 2010, como Crepúsculo y etc. Pero, a ver, a día de hoy está muy infravalorado el Triángulo amoroso. Porque ya prácticamente no se hacen libros de Triángulos amorosos. Ahora es cuando hay 35 millones de libros de Triángulos amorosos y yo no los conozco. Pero, bueno, la cuestión. A mí me gusta mucho el Triángulo amoroso. Yo no sé por qué la gente lo tiene aborrecido, la verdad. Han pasado ya 10 años, incluso más, desde que salió Crepúsculo. Pero yo creo que de vez en cuando haya un libro con Triángulo amoroso sería muy interesante, la verdad. El siguiente cliché es El Elegido. Y, obviamente, ¿qué libro podría haber escogido para esto? Obviamente, Harry Potter. Harry Potter va a salir mucho en este vídeo. Me he dado cuenta que tiene muchos clichés. Pero, bueno, El Elegido, obviamente. Es verdad que yo, que también me gusta mucho ver películas, haya pensado en Star Wars. Porque, obviamente, Luke Skywalker y Harry Potter podrían ser prácticamente muy parecidos. Pero, hablando de libros, Harry Potter yo creo que es el claro ejemplo, ya que, literalmente, la mitad del libro se lo pasan llamando Él es el Elegido. Pues, obviamente, para el Elegido, Harry Potter. ¿Qué es el Elegido? Es esa persona que, de repente, es la única que puede acabar con el mal que está en su mundo. Y, obviamente, pues, esta persona es Harry Potter en este libro. Luke Skywalker en Star Wars. Candice Everdeen en los Juegos del Hombre. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Entonces, es verdad que yo este sí que lo veo un poquito más aborrecido que El Triángulo Amoroso. Y mira que, para mí, Star Wars, Harry Potter me encantan, ¿vale? O sea, literalmente son de mis... Por lo menos Star Wars es mi película favorita. Es verdad que entiendo que tal vez esté un poco aborrecido. Aunque, en los libros de fantasía, sobre todo, sigue pasando eso de El Elegido. Aunque ya no lo tengan como tan... Como no te lo quieran decir tan claro. En plan de, oh, sí, ella es la elegida. Yo qué sé, Feiren a Cotar. Poppy en De Sangre y Ceniza. Violet en Alas de Sangre. Está como ahí. Sigue estando ahí como, ella es la elegida. Pero como que no te lo quieren dar tan a la vista. Entonces, pues, bueno. Aquí sí que sí. O sea, obviamente, todo el libro le llaman El Elegido, El Elegido, El Elegido. A mí me tiene un poquito... O sea, me gusta. Porque al final es lo que tienes. Pero es verdad que... A veces cansa un poco si no está bien llevado. Pero bueno. A mí Harry Potter me encanta. Entonces, para mí, el cliché del elegido... Me gusta si está bien llevado. Es verdad que a veces hace un poco repetitivo. Porque al final siempre siguen como el mismo camino. Pero yo creo que últimamente, con los libros estos que he dicho de Acotar, Alas de Sangre y demás. Como que se quiere intentar dar un camino diferente al que estamos acostumbrados a ver en el esto de El Elegido. Que siempre es como el elegido, es nuevo, tiene poderes. Va un señor muy mayor que le tiene que explicar las cosas. Poco a poco creo que va intentando cambiar un poquito eso del trayecto. Aunque al final el punto inicio y el punto final siempre son el mismo. Pero bueno. El siguiente cliché es El Amor Prohibido. Es verdad que tal vez por fantasía tengo alguno que pueda llegar a ser parecido. Pero voy a decir el más obvio que es Romero y Julieta. No sé si dejarlo por aquí, no sé si dejarla por todo. Es que no lo tengo. Pero yo creo que todo el mundo sabe de qué va Romero y Julieta. Y obviamente es el amor prohibido más por excelencia. Por así decirlo. Obviamente se refiere a ese amor que no se puede dar en este caso. Romero y Julieta son familias enfrentadas. Por eso yo creo que sobre todo en fantasía suele pasar mucho eso de El Amor Prohibido. Pero bueno. Es verdad que me gusta. Porque al final es algo muy recurrente en la fantasía últimamente. Pero, ¿sabes? No quiero que sea prohibido o prohibido en plan de... Y no, ¿sabes? Y no acaban juntos. Yo necesito esa tensión. Yo necesito ese contacto. Y es verdad que yo no me he leído Romero y Julieta. Así que no sé muy bien cómo será el libro. Pero como que no me acaba de llamar demasiado la atención el pensar que solo va a ser un libro de amor prohibido. Tal vez si lo empezamos a meter con otros clichés. Tal vez ahí sí. Pero si solo es amor prohibido y ya está. No sé. Como que no me acaba de llamar. Y ahora tenemos el siguiente cliché que es El Trío de Oro. Que qué va a ser... O sea, ¿qué libro va a ser? Obviamente va a ser otra vez Harry Potter, ¿vale? Que es que no... La verdad que no se me ocurre ningún otro libro así. Tan popular, ¿vale? Por así decirlo. Que sea Trío de Oro. Entonces, pues obviamente El Trío de Oro por excelencia son Ron, Hermión y Harry. Son el trío. O sea, son el trío, sí y ya está. No voy a decir nada más. ¿Qué es El Trío de Oro? Pues son tres amigos, ¿no? Tres, trío. Que al final siempre están juntos. Siempre son como familia. Siempre son como ellos tres. Siempre tienen que ir juntos. Que a mí me hace mucha gracia porque en uno de los libros y en una de las películas sale Ron diciendo... Creo que es la segunda. Dice, ¿por qué siempre nos pasan cosas a nosotros tres? Porque sois el Trío de Oro, obviamente. Ahí está el juego. Entonces, pues a ver. Me gusta, sobre todo me gusta más, yo creo que en pelis más que en libros. Porque al final el libro es como que... O te centras muy bien en las tres historias, en las tres personas que componen ese trío. O tal vez, si dejas a una más de lado, a veces siempre sobresalen dos o sobresale solo uno. Entonces, es que creo que es más complicado llevarlo a la literatura que llevarlo al cine. Pero bueno, que a mí no he leído algún que otro que está bastante bien del trío. Así que oye, estoy contenta con el cliché. No es de mis favoritos. Si se hace bien en libros, perfecto. Si se hace mal, tal vez ese trío de oro ya no esté tan trío y tal vez no en una pareja. O simplemente eligen a uno como protagonista y ya está. El siguiente es el matrimonio arreglado. Que yo la verdad es que creo que no he leído nada de matrimonio arreglado. Así que no te puedo recomendar un libro. Y como no lo he leído, tampoco es algo que me llame la atención. Porque si me hubiera llamado la atención, tendría un libro en mi estantería que tratara de eso. Lo he dicho, hay algunos libros que no he leído, así que no sé si tendrán eso. Yo creo que no. Pero bueno, no es un cliché que me llame la atención. No es un cliché que me... no sé. Como que no... No me llama. Entonces, pues como no me llama, no compro libros de ese tipo de clichés. Lo he dicho. Si hay alguno que no haya leído, pues oye, tal vez está por aquí. Pero, en principio, la verdad es que no me interesa. Que otro que no me interesa para nada es el InstaLob. O sea, el InstaLob de eso de Te veo y me he enamorado. Yo creo que tampoco tengo un libro de esos. No sé si, pues lo he dicho como el otro. Pero, ¿habrá alguno que sea así? No tengo ni idea. Pero no me interesa nada. No tengo intención de comprar ninguno que sea así de primera. Si me leo alguno que está aquí, pues lo habré leído. Pero no me interesa nada. Es que me parece tan soso. O sea, no sé. Tal vez haya gente que le encanta el InstaLob. Pero a mí la verdad es que lo aburrezco. El siguiente cliché es la relación falsa. Y obviamente yo tenía que mencionar a esta gente. Y es la hipótesis del amor. Me encanta. ¿Vale? O sea, obviamente ya sabéis de mis libros favoritos de romance. Es una relación falsa. ¿Y cuándo es una relación falsa? O sea, pues cuando esas dos personas, o cualquiera de las personas que esté en el libro, acuerdan de mutuo acuerdo, ¿vale? Importante. Es decir, venga, vamos a fingir que estamos juntos para tener un beneficio, pues tú el tuyo y yo el mío. ¿Qué pasa? Que después tal vez esa relación falsa empieza a ser un poquito de relación de verdad. Que es lo que nos interesa. Pero, oye, para recomendación de relación falsa. Qué mejor que estas dos personas. Oli y de Adam. Son, de verdad, maravillosos. Me encanta la relación falsa. Tampoco es de mis favoritos, pero yo creo que en el top 5 sí que entra, ¿vale? Entonces, pues bueno, bastante bien. Me gusta mucho. Es que ya sabéis que yo soy mucho más de fantasía. Entonces, sobre todo los clichés que están en fantasía están ahí en el top 3. Pero si empezamos a tener clichés así más de romántica, la relación falsa es uno que me encanta. Es, me fascina. Y si está bien llevada, porque hay algunos que yo sé que están un poquito regular. Si está bien llevada es que es una fantasía. La tensión. Esos momentos. Es que grito. El siguiente cliché es el Friends to Lovers. Que también es más tirando a romántica que a fantasía. Pero bueno, también me gusta mucho. Y obviamente el ejemplo es Antes de Diciembre de Gianna Marcus. También de mis libros favoritos de romántica. Es verdad que aquí no son Friends to Lovers en plan de que se conocen desde hace mucho tiempo. Porque al final se conocen prácticamente de un par de días. Pero empiezan cayéndose bien. Son amigos. Empiezan a ser amigos. Y pues al final tenemos ese Lovers. Obviamente Friends to Lovers. Me encanta. Ya sabéis que me gustan mucho. Es verdad que me gustan mucho más un Enemies to Lovers. Ahora hablaré de eso. Pero es que claro. Un Enemies to Lovers al final en fantasía es complicado que se dé. En plan de Enemies to Lovers de enemigos. ¿Vale? De que, ¿sabes? Es complicado. El Rivals to Lovers y todo esto sí que se puede dar más en romántica que en fantasía. Pero si ponemos un Friends to Lovers. Yo creo que está muy guay. Está muy bien llevado. Jack y Jen me encantan. De verdad. Es de los primeros libros que leí y por los cuales estoy hoy aquí grabando este vídeo. Y por los cuales tengo todo este gasto de libros. Es gracias a estos. Así que obviamente al Friends to Lovers le tengo como muy buen recuerdo. ¿Sabes? Entonces pues bueno. Obviamente antes de diciembre es un Friends to Lovers maravilloso. El siguiente cliché es el Tengo poderes. O sea, es el momento en el que el protagonista de repente se entera de que pues tiene poderes, tiene magia, tiene algo sobrenatural. ¿Sabes? Que tú y yo no tenemos a este paso. ¿Y qué libro es? Obviamente Harry Potter. De verdad. Voy a mencionar tanto Harry Potter. No sabía que tenía tantos clichés. Pero bueno. Obviamente aquí tenemos el mítico momento. Sobre todo en el primero. Que es el importante. Ese momento donde de repente Harry empieza a hacer cosas extrañas. Tío. Le hablas a las serpientes. Un poquito raro si es. Entonces pues claro. De repente llega Hagrid ahí a la cabaña. Oye Harry. Que eres un mago. Y el otro se queda en plan de... Perdona. Entonces pues sí. Obviamente eso. No sé yo si considerarlo cliché. Pero bueno. Sí. Está ahí. Es como algo que sobre todo en la época de este 2010-2012. Se llevaba mucho. En fantasía. Sobre todo. Es que recordar que Harry Potter es fantasía. Es como que se me resulta raro. Es como que tiene ya tanto tiempo. Es como de los primeros libros de fantasía. Así muy populares. ¿Sabes? Se me hace raro. Pero sí. Pasa sobre todo en fantasía. No quería mencionar otros libros de fantasía. Por si podían llegar a ser spoiler. Pero yo creo que Harry Potter es un claro ejemplo de este cliché. Y lo dicho. Sí que me gusta. Pero tal vez también está muy visto. Y últimamente me pasa mucho como el elegido. Como que lo quieren seguir haciendo. Pero como que no te lo quieren dar tan a la vista. ¿Sabes? Tan obvio. De. Ah pues mira. Estamos dando este cliché. Yo creo que pasa un poquito desapercibido ya. El esto de tengo poderes. El elegido. Pero lo siguen manteniendo. O sea. Si te fijas en los libros. Siempre hay como una persona que no era nadie. Y de repente tiene que salvar el mundo. Pues lo mismo. Y tiene que salvar el mundo con los poderes nuevos que le ha dado el universo. Se sigue haciendo. Pero se sigue haciendo diferente. Vamos con el siguiente cliché. Que es mi cliché. Y es el Enemies to Lovers. Me encanta. Me encanta. Estoy enamorada de ese cliché. Y obviamente. Como no podía mencionar. Al Enemies to Lovers por excelencia. ¿Vale? Esto es el Enemies to Lovers por excelencia. Es el príncipe cruel. Aquí sí que se quieren. ¿Sabes? Es que de verdad. Hay muchísimos de fantasía. Ya sabéis. Alas de sangre. De sangre y ceniza. Que son Enemies to Lovers. ¿Vale? O sea. Sí lo son. Pero no es tan obvio. O sea. No es tan fuerte. No es tan heavy. De. Se quieren matar mutuamente. Entonces. Obviamente. En este sí. Es el Enemies to Lovers por excelencia. Yo ya lo he dicho. 35 millones de veces por aquí. Por Instagram. Por TikTok. Siempre que. Recomiéndame un libro de Enemies to Lovers. Pero que sea Enemies to Lovers. Y yo. El príncipe cruel. O sea. Es que de verdad. Podría haber dicho cualquiera. Porque ya sabéis que yo. Con la fantasía. Me encanta. Pero es que. Le tengo tan buen recuerdo. Y me da mucha pena. Porque yo el último que está ahí. No lo he leído aún. Pero es que me da tanta pena leerlo. En plan de. Tengo que decirle adiós. A esta maravilla. A esta obra de arte. Entonces. Pues bueno. Qué decir. Yo creo que ya se me ha notado. Que me encanta Enemies to Lovers. La tensión. Los momentos que tengan. De repente. A solas. Y se estén dando cuenta. Poco a poco. De que se quieren. Pero a la vez se quieren. ¿Sabes? Es que no sé si decirlo. Porque no sé si YouTube lo maneja. Pero bueno. Que se quieren matar un poquito. Esos momentos de tensión. De que. Pero cuando ya estás. Por la mitad del libro. Que dices. Uy. Aquí se huele algo. Aquí. Esta gente está un poquito. Enamorada. Pero a la vez se quieren matar. Fantasía. Fantasía. Simplemente. Fantasía. Leerlos todos. Es una fantasía. Yo estoy en mi casa. Chillando cuando leo esos libros. La gente pensará que estoy loca. Pero yo solo diré que soy lectora. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haga muy largo. Porque estoy grabando. Y esto dura media hora. Espero que lo pueda recortar. Ahora. En realidad. Mientras lo edito. Pero bueno. Dejadme en comentarios. Si me he dejado algún cliché. Yo sé que sí. La verdad. Pero bueno. No sé si haréis el segundo aparte. Si recopilo muchos. Pero vamos. Dejadme en comentarios. Si pensáis que me falta. Yo daré mi opinión. Sobre si me gusta o no me gusta. Y os pondré ejemplos. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.